Seguimos con el contenido de Palacalle con la Fraga recordándole todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por el canal 26 Cuenca Visión señores Nada más y nada menos perdón estamos en la Center Street frente a frente a lo que es Fernández Barbec Show Y nos encontramos señores con nuestro amigo Isidro, Isidro La Saeta, manager ahora mismo de lo que es el grupo de Chico Manía Hola mi hermano, bienvenido hoy, tremendo grupo estuvimos recientemente, ya vieron el video de Chico Manía en Macumba La gente aceptó el grupo indiscutiblemente, he comparado la fiesta de Chico Manía con lo que fue la de CESAPIL Dime mi hermano como te sientes? Muy bien, muy agradecido del público, gracias por el apoyo que nos dieron, estuvo un apoyo masivo Y nada estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para que el público acepte nuestro trabajo Cuando viene el próximo evento, la segunda parte de lo que es Chico Manía aquí en Boston Después de que estuvo 6 meses sin estar aquí en Boston, la segunda parte, cuando viene? Bueno estamos poniendo para eso, hasta ahora no tenemos una fecha confirmada pero si estamos haciendo los trámites Ya que eres el manager de Chico Manía ahora mismo, los números del teléfono para contrataciones Para esa gente que quieren llamar para un quinceañero, una boda, un bautizo, un cucabo en un patio Para lo que sea, siempre aparezca el efectivo, tocamos donde quiera Bueno el teléfono para contrataciones es 617-259-6233 Ya lo escucharon señores de La Saeta, uno de los músicos recientemente que estuvo también con los que es Elvin Martínez, con quien mas ha tocado? Bueno duré 10 años, 12 años y pico con Luis Vargas, también duré 5 con Elvin Martínez Tuve varias ofertas de Anthony Santos, aproximadamente 8, de Frank Reyes como 9, Grupo Aventura Y nada tu sabes, yo soy de los primeros iniciadores de lo que es el género de la bachata Tu piensas que aquí, no en Boston, parte de los Estados Unidos, no es que uno nunca dice que uno es el mejor Pero está entre los número uno de los huileros Bueno, tu puedes hacer una encuesta y verás que la llamada te dirán Tu estás entre los 5 Bueno, no te voy a decir lo que estoy, yo sé más o menos, pero me lo reservo El público dirá Bueno señores, ya lo escucharon desde el frente de Fernández Fernández Barbeccho, perdón Frente a frente a Fernández Barbeccho Ya lo escucharon nuestro amigo, el mejor conocido como La Saeta Isidro Guira Quiero hablarte también de la próxima producción que está por ahí Ya la estamos preparando, esperando que el público la acepte Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que el público acepte la producción Con una gran altura, con los mejores músicos y en los mejores estudios Y es un trabajo que va a estar a la altura de cualquier grupo Ya lo escucharon señores, seguimos con el contenido Con la segunda parte de lo que es Chicomanía en Macumba Latina Así que ya lo sabe, seguimos para la calle con la fraga Le damos las gracias al mismo negro, al DJ La Crema y a la gente A más propietarios de Macumba Latina Nos vemos para la próxima fiesta Seguimos para la calle con la fraga Ya Ya Chau 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 ¡Gracias!